Hola amigos de Powertet, espero que estén muy bien. Hoy les quiero contar que hemos terminado el ensamble de un centro de control y monitoreo de motores. Venga, les muestro. En este centro de control y monitoreo de motores se encuentran una protección de sobretensión y dos de sobrecorriente. Además, un interruptor principal de encendido del sistema. Cuenta con el componente principal del sistema que es el variador de frecuencia marca Allen Brackley, de 150 caballos, de un voltaje nominal de trabajo de 440 voltios. Además, un transformador de 440 voltios a 110 voltios, una reactancia de línea a la entrada para disminuir los armónicos y borneras trifásicas con polvo a tierra y borneras para control. Cuenta con un sistema de refrigeración activo. Adicional, se tiene un mango prolongado para encender el sistema con el gabinete cerrado. Ya sabes que PowerTech es tu mejor aliado para el diseño, ensamble e instalación de gabinetes eléctricos.